Eso son las nueve de la noche con veintitrés minutos y veinte grados centígrados, y en estos momentos tenemos en la línea al diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Mazo, y es que el día de hoy presentó una iniciativa, es esto una iniciativa, Jericó Abramo Mazo, muy buenas noches respecto al seguro social. Así es, este, bueno, Lucero, una noche a ti a todo el auditorio, ya me encuentro, hace un día desde las cinco y media de la mañana estamos trabajando con mucha intensidad en una etapa donde estamos descubriendo el paquete fiscal, viene la discusión económica sobre el presupuesto ley de ingresos, que la verdad es que el presupuesto de ingresos no trae afectaciones para el usuario, viene el régimen de confianza y muchas otras cosas más que en otro programa platicaremos. Hoy día de hoy presentó una iniciativa de ley que modifique el artículo ciento veintitrés, el que modifique el artículo quinto de la ley del seguro social, ¿con qué finalidad, Lucero, con la finalidad de ayudar a todos aquellos jubilados y pensionados que son más de cinco millones en México, jubilados y pensionados del seguro social, que hoy si quieren conseguir un empleo, después de que se jubilan y llegan a una empresa, una planta, con un particular, y ese particular los quiere contratar por ley, por ley obligada, tienen el seguro, les deja de pagar su pensión mientras con, mientras estén empleados. La propuesta de un servidor es, bueno, a ver, hay un gran problema de depresión en México, casi de seis de cada diez personas sufren depresión y no lo saben, que estas personas puedan conseguir el empleo, ser contratadas, que el seguro social les siga pagando su pensión, puesto que es un gasto ya planeado el seguro social, esas personas ya aportaron para su retiro, y que para que se pueda compensar al seguro social, estas personas puedan aportar, como lo hace cualquier trabajador al andarse hasta una empresa, volver a aportar para el fondo de pensiones. Entonces, este trabajador podrá tener su ingreso, va a poder ser activo, va a tener su pensión, va a tener su sueldo, y si tiene un programa de pensión universal, tendrá tres ingresos, y eso fortalecerá la economía nacional, porque eso se regrese en IVA, vas a fortalecer el mercado, activa la economía regional, y de todo el país, porque fortalece el esquema de consumo, y lo más importante, hace es que el adulto mayor no se deprima, pueda en este momento, donde ya cada vez estamos en un país de gente mayor, combatir la depresión, fortalecer el esquema fiscal, ayudar las finanzas del seguro social, y lo más importante, fortalecer la economía de las familias, mejorando sus ingresos. Eso es lo más importante, porque nuestros adultos mayores quieren sentirse útiles, y cuando termina su vida laboral, ya muchas veces no saben qué hacer, y no hay los recursos suficientes como para salir a vacacionar, entonces, esto les ayuda también a ellos a tener un ingreso extra, porque la pensión, ahorita, como la estamos viviendo en nuestro país, no es suficiente. Así es, no es suficiente, a ver, cerca, para que te des una idea, de los cinco millones de personas que actualmente están pensionados o jubilados ante el seguro social, el 76% cobra menos de cuatro mil pesos, ¿sí? Entonces, tienes personas que cobran hasta mil ochocientos pesos de pensión, un obrero, un trabajador que trabajó toda la vida, treinta años de esfuerzo, tiene una pensión de dos mil pesos, te pregunto, ¿cómo una persona con dos mil pesos de pensión? Va a salir adelante con comida, salud, sacarla ante su familia, pues es muy, es, es muy demeritorio. Claro. Se insiste en el programa de pensión universal que hoy se le da a ese adulto mayor la pensión, más mil quinientos pesos, pero aún con los mil quinientos pesos, si se lo sumamos serían tres mil trescientos, no es suficiente. Entonces, mucha gente tiene que recurrir a volver a trabajar porque tienen capacidad, tienen salud, tienen todo para volverlo a hacer. Llegan a las empresas y les dicen, híjole, no te puedo contratar, pues porque, porque no me fija el seguro social pagarle o no, o te van a quitar la pensión, y mucha gente se desinhibe para poder ir a trabajar, o se inhibe, perdóname. ¿Qué está planteando mi iniciativa? Activar a muchos, hoy que está el home office de moda y que muchas veces trabajan desde su casa, podrían tener trabajo, pagar impuestos, pagar seguro social, tener otro ingreso, recibir la pensión universal y recibir la pensión. Y eso va a hacer que disminuyas el nivel de pobreza en aquellos decibeles más bajos y fortalecer el esquema de economía social que tanto México se está requiriendo. Entonces, es una iniciativa incluyente, sostenible, financieramente viable, y bueno, yo estoy cumpliendo a los altillenses y a los altillenses que votaron por mí, así como manejé mi postura muy clara sobre el tema energético, también lo hago sobre el tema de pensiones para los que ya trabajaron. Diputado, ¿y qué sigue después de presentar la iniciativa? ¿Cuáles son los pasos para que entonces ya no sea una iniciativa, sino que se apruebe? Se va a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social tendremos que ir a convencer a todas y cada uno de los integrantes, hacerles ver que tiene una viabilidad social y económica, y bueno, recorremos que ese es el de la discusión. Tiene mayoría de Morena todas las comisiones, porque ellos tienen mayoría del Congreso, mayoría simple. Entonces, a falta de votos, convencimiento, dedicación y ocupación. Pues no creo que haya mucho que convencer, la verdad es que es una muy buena propuesta y que es para el beneficio de una gran parte de nuestra sociedad. Diputado, le mandamos un gran abrazo, que tenga usted un excelente viaje y nos vemos o nos escuchamos pronto. Estoy en torno a los otros, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Buenas noches.